James, querido, bienvenido a Signos Noticias, tanto Argentina como Colombia, a la emisora Signos. Primero, quiero saber cómo estás. Bueno, lo que todo, bien, gracias a Dios, estamos bien de salud, que es lo más importante hoy en día, es nuestra mayor riqueza, la salud. Tal cual, tal cual. Y arrancando por el lado de la salud, como decís vos, en esta época que vivimos, le he preguntado a todos los artistas que entrevisté lo mismo, porque considero que los artistas son como cualquier hijo de vecino, le pasan las mismas cosas, sienten y sufren lo mismo. Por ende, yo quiero saber cómo has procesado la pandemia, cómo la has llevado adelante, cómo has, digamos, hecho todo el proceso para hoy estar charlando con nosotros. Bueno, el proceso ha sido muy fuerte, hay que cuidarnos mutuamente, de ser responsable de los consejos que da la institución médica, hay que estar muy pendiente también de las aglomeraciones, hay que cuidarse de todo y alimentarse muy bien, hacer mucho deporte, tomar mucha agua, estar muy consciente que realmente la salud es el 90% de lo que somos. Bien, bien. Arranquemos a hablar, James, un poco de la parte artística. Quiero saber cómo arranca esta historia, cómo lo artístico, lo que es la música, lo que es la actuación, arranca. ¿Cómo arranca en tu vida? ¿Cómo empieza a tomar protagonismo el arte en la vida de James? Fíjate, Flaco, que siempre desde niño he querido ser cantante, pensé ser actor, siempre he querido cantar, me gustaba componer canciones, le hacía canciones a mis amiguitas del colegio, hasta a las profesoras bonitas le escribían canciones, y luego fue creciendo eso, empecé a escribir canciones, pero, sin embargo, no sabía que eso era arte. Cuando ya yo fui creciendo y me encontré en Cali con la música, empecé ya a explorar en serio la música como es, a formar parte de diferentes grupos de musicales, por ahí pasé por una orquesta junior que era Alma del Barrio, que era la orquesta junior de Grupo Lich. Y ahí comencé a hacer cosas, y luego me fui para Bogotá con un par de canciones, buscando disqueras, y resulté, fue por allá en un estudio de grabación, estaban haciendo una novela, y terminé como extra. Y por ahí comenzó mi proceso como extra, paso a paso, hasta que encontré al director argentino, Julio César Luna, que es un gran actor aquí en Colombia, que fue, nos ha dejado un gran legado, y me dio una beca para estudiar actuación. Me dijo, vos tenés que estudiar, tenés que estudiar, tenés mucha fuerza y tenés que estudiar. Y estaba abriendo su escuela, y me dio la oportunidad de estudiar actuación. Gracias a Dios aproveché esa oportunidad. Y ya llevamos más de 20 años trabajando en esto y aprendiendo todos los días. Bien, bien. James, contame un poco cómo, para el que no te conoce, cómo nace Señor Bolero. Señor Bolero nace con la idea de hacer un stand-up music en donde yo pudiera contar una historia de amor tejida de varias canciones. Cada canción es un monólogo. Es decir, arranca con dedo de guante y termina con piel canela. Sí, es un viaje hermoso. Y en el centro de la historia tenemos una gran canción, que son las 40. Con el cucho de la vida, que es la historia de mi padre realmente, en donde cuento una historia muy bonita de mi padre. Y es una historia muy, muy buena para escuchar, para compartir, para bailar, porque realmente tenemos músicos en vivo, tenemos bailarines de boleros en vivo. Y realmente es un montaje que esperamos que cuando esto se abra, se reorganice todo, podamos llevarlo a muchas partes. Bien, James, te voy a sacar un segundo del arte y de la actuación y de la música. Y quiero hacerte, tengo tres preguntas. Y la primera que se me viene a la cabeza, siendo voz de Cali, estando en Bogotá, quiero dejarte el micrófono abierto de signos por todas esas manifestaciones que hubo sociales en Colombia, todas esas cuestiones de lo que se vio en imágenes en la calle, sobre todo las grandes ciudades como Cali. Por eso vengo a colación de esta pregunta. Te dejo el micrófono abierto para que le digas a la gente, le digas al pueblo lo que quieras, con esta revolución social y estos problemas sociales que hay en el país. Bueno, lo único que puedo decirle a la gente es que con resiliencia, con sabiduría y con mucho amor se pueden solucionar las cosas. Los pueblos han sido construidos a través de procesos fuertes. Toda la historia ha sido construida a través de procesos fuertes. Sin embargo, nosotros tenemos la capacidad de transformar la historia, escribiendo una nueva historia, con una nueva generación, con una nueva forma de pensar, con una nueva forma de existir. Y tener en cuenta que nuestro mayor reto hoy en día es la salud y que es a la salud a la cual nosotros tenemos que apoyar y apoyarnos en ella de aquí en adelante para luchar por estar bien. Como pueblo, como naciones, como seres, realmente eso es lo único que puedo decir, es invitarnos a todos a pensar que lo más importante es la salud. Bien. James, y lo otro que te quiero preguntar, yo a todos los artistas en estos dos años casi podemos decir que estamos en pandemia, he tomado una bandera para que todos los artistas puedan darme su mensaje, su opinión y demás. Que es, si te digo, basta el racismo, basta la discriminación, basta el maltrato en cualquier tipo de situación y basta el bullying. ¿Qué mensaje me puede dejar Shane? Que somos lo que somos. Bien, bien, me gusta. Mejor respuesta imposible. Volvamos a la actuación y a la música. ¿Cómo es un momento del proceso de Shane para hacer música? ¿Cómo es cuando decís, esta letra sí, esta letra no, o esta canción sí, esta canción no? Contame un poco ese proceso que haces para seleccionar música. Bueno, realmente la música llega en un momento siempre emocional, sea lo que sea que estés pasando, sea por tristeza, alegría, nostalgia, siempre llega la música. En el momento en que llega la música, la prioridad es contar la historia. ¿Cuál va primero? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué es lo que quiero contar? Automáticamente, después de eso, es saber, bueno, ¿a quién le voy a contar esto? Bueno, y después de que ya sé a quién le voy a contar, bueno, ¿cómo voy a contar esto? ¿Cómo voy a contar? Entonces, es donde llega a buscar los elementos, a buscar los ritmos, a buscar las estrategias, lo que está sonando, buscar tendencias. ¿Ya por qué? Porque hay que saber a qué público nos vamos a dirigir, hay que saber qué es lo que vamos a contar. Entonces, realmente es un juego maravilloso porque es una manera de comunicarse uno con la gente, de estar al tanto de lo que la gente está sintiendo, porque yo siempre defiendo mi eslogan, que somos lo que somos, porque todos sentimos lo mismo, lo mismo. A todo nos duele, a todo nos alegra, a todo nos entristece. Entonces, a partir de ese momento, siempre buscar la manera de conectar, que es una excelente herramienta que tenemos para comunicarnos a través del arte. Bien, bien. Y hablando de la actuación, ¿cómo haces para la construcción de algún personaje de los que hiciste, la viuda negra, digamos, todos estos, o en el show, el personaje de Luchito? Pero, contame un poco cómo haces la previa para decir, bueno, construyo este personaje, ¿cómo te manejas? Wow, eso es un trabajo siempre fuerte. De hecho, ahora estoy trabajando en un personaje que estoy construyendo y es eso, es buscar. Primero que todo, el primer paso es aprenderse la letra. Tal cual. Sí, saberse la letra. A partir de ahí vamos a trabajar a buscar este personaje, a buscar este ser, porque es que todos esos personajes existen dentro de nosotros. Todos existen. Buscarlos. ¿En qué momento he sido Luchito? ¿En qué momento he sido Pedro? ¿En qué situaciones me he comportado como Marcos? Entonces, buscarme, porque hacia el exterior, cuesta mucho trabajo, porque simplemente con la observación yo puedo hacer un estereotipo de un personaje, pero sin un personaje, encontrar dentro de mí mismo. Muchas veces, he sido esos personajes. Entonces, me permite buscar herramientas dentro de mí para aplicarle a ese muñeco que voy armando cada vez mientras estoy viviendo la situación que está resolviendo este personaje y buscar dentro de mí comparecidas a esas situaciones para poderme referenciar y engancharme emocionalmente y por ahí comenzar mi viaje. ¿Sí? Recuerda que es un viaje emocional que va y viene, va y viene, va y viene. Entonces, ese es más el trabajo y es algo muy, muy comprometido para mí porque es que es convertirme en otra persona. Sí, es convertirme en otra persona y a la vez que estoy trabajando en convertirme en otra persona, estoy luchando por ser yo. ¿Sí? Entonces, ahí está la dualidad que tenemos que medir los actores. Muchas veces los personajes nos ganan y terminan siendo muchas veces protagonistas en la vida de uno y no nos damos cuenta. Tal cual. Tal cual. ¿habrá posibilidades que me cantes algún pedacito de alguna canción? Bueno, en la vida hay amores que nunca pueden olvidarse y trables momentos que siempre guarda el corazón porque aquellos que un día nos quiso temblar de alegría es mentira que hoy pueda olvidarse por un nuevo amor. Te la dejo ahí. Bravo, bravo, me encantó, me encantó. James, ¿un sueño y un deseo que tengas ganas de cumplir a nivel personal o profesional? Bueno, el sueño con poder dejar un gran legado a las nuevas generaciones de lo que parte de mi proceso y lo que la vida me ha permitido recibir de gratitud poderlo en esa nueva generación. Deseo poder llegar al cine americano y poder hacer grandes películas con Denzel Washington que es mi actor favorito. Perfecto, perfecto. Por último, James, ¿cuáles son las plataformas que te encuentra la gente para contactarte, verte o escucharte? Instagram arroba James guión bajo artistas se escribe James guión bajo Instagram en Facebook James Vargas Vargas Muchas gracias a la gente de Sino y muchas felicidades. Recuerden que solo lo más importante de aquí adelante es la salud. Mantengámonos saludables, fuertes y verá que tendremos mucha más energía para seguir haciendo arte lo que somos. Bendiciones, somos lo que somos. Un abrazo grande y gracias.